Minecraft, Minecraft, Minecraft. Seguimos con el gameplay monosílabo. ¿Dónde nos quedamos? Ajá, ajá. Vamos a seguir jugando en un lugar muy tenebroso. Era de noche. Habíamos visto una bruja. Vámonos a la casa para que no nos lance pociones. Podemos perder vidas. Ay, monosílabo, yo no quiero perder vidas. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando hacer una cama con lana y madera. Pero no puedo. Necesito lana blanca. Tenemos que salir a buscarla. Ay, pero es de noche. ¿Para qué quieres una cama? Para poder dormir y pasa el tiempo más rápido. Mientras tanto, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no podemos dormir? Ah, ya sé. Vamos a colocar el piso de madera. Guau, está quedando muy lindo el piso de madera. Por favor, que mi piso quede muy bonito. ¿Ok? Ajá, ajá. Todavía es de noche. Y además, se me acabó la madera. Voy a tener que buscar un poco más de madera. Ay, así de noche. No te da miedito. Nicolás, recuerda que es solo un juego. Ya regresamos. Aquí tenemos un poco más de madera. Ahora terminamos el piso. Monito, lo haces muy rápido. Guau. Está quedando demasiado cool. Eres un pro. Está buenísimo este gameplay. Yo creo que mejor que el de skin. El jugador argentino, ¿sabes? Ajá, ajá. Todos los jugadores o gamers son buenos. Mira, todavía es de noche. Ay, sí. Mira. Ahí se ven las estrellas. Debe haber muchos mobs. Ahí afuera. Mira. ¡Un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Quédate adentro, monosílabo! Ay, 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 ay. Intentamos salir de noche, pero con ese creeper, ¿cómo hacemos? Bueno, no puede entrar, pero tampoco nos deja salir. Además, se puede ponerle las paredes y explotar. Ay. Tenemos que esperar que amanezca. Y justo cuando amanezca, hay que salir corriendo. ¡Él va a seguir por ahí! Pero nosotros vamos a salir muy rápido. Él me va a perseguir y vamos a tratar de defendernos. Ay, monosílabo. Suena muy bonito, pero me da mucho miedo. Este es un gameplay para tener valor. ¡Claro que sí! ¡Vamos a salir! ¡Ya está amaneciendo! ¡Ay, qué vas a hacer, monosílabo! ¡Monito! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, monosílabo! ¡Corre, por favor! ¿Y el creeper? ¿Dónde está el creeper? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ay, no lo veo! ¿Nos va a atacar? ¿Nos va a atacar? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Me voy a defender con mi hacha! ¡Ay, monosílabo! ¡Ten cuidado que eres mi único amigo! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Creo que ya va a desaparecer! ¡Ah, ¿no ha explotado? ¡Guau! ¡Eres un pro, monosílabo! ¡Eres el mejor gamer del mundo! ¡Guau! ¡Eso es un Enderman! ¡Es un Enderman! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Tranquilo! Si no lo vemos con el puntero, no pasa nada. Aquí voy a tomar un poco de estas flores para hacer tinte y hay que buscar un cordero, un cordero blanco. ¡Ahí está, monosílabo! ¡Ahí está, ahí está! ¿Puedes? ¡Ay, qué bueno! Tenemos comida también. ¡Se me está aguando la boca! ¡Y regresamos a la casa! Ahora vamos a hacer nuestra cama con el tinte de la flor y luego un poco de lana. Y ahí tenemos lana gris claro con tres de lana y madera que no tenemos. ¡Wow! Tenemos que sacar madera para poder terminar la cama. ¡Vamos a talar! ¡A talar madera! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Genderman! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué está cargando? Es un bloque. Pero tranquilo. Si no lo vemos con el puntero, no pasa nada. Ahora, a sacar madera. Y volvemos a la casa para hacer la cama. ¡Ay, ya tengo sueño! ¡Quiero dormir! ¡Bueno, al fin! Tenemos la madera. Tenemos la lana clara. ¡Y tenemos nuestra cama! ¡Monosílabo! ¿Podemos turnarnos? Te duermes tú y después duermo yo, ¿verdad? Nicolás, es un juego. Ahora, voy a tratar de ir a una mina a buscar hierro para hacerme muchas cosas. Por ejemplo, mi armadura y un escudo. Hay muchas cosas que podemos hacer con hierro. ¡Vamos a ver qué logramos conseguir! Sí, porque tenemos que hacernos una armadura completa con hierro para protegernos y también un escudo, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! Mira, aquí hay una mina. Seguramente hay algo de hierro, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¡Puede haber muchos mobs! ¡Ay! ¡Ya me entró el miedo! ¡Ya me entró el miedo! ¡No te preocupes! Vamos con cuidado con las antorchas, alumbrando a ver qué conseguimos. Además, puedo hacer un refugio de espera. Por si viene algo, defenderme con mi refugio. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Con el refugio te defiendes y con las antorchas iluminas? ¡Muy bien, monosílabo! ¡Eres un pro! ¡No! Recuerda que es solo un juego donde tenemos que divertirnos. Vamos a ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la derecha? Sí, para mí es igual, porque derecha o izquierda, tenemos que tener mucho cuidado con los monstruos. ¡Ay! Bueno, parece que este camino no tiene nada de minerales. ¡Vamos a ver qué podemos conseguir! ¿Oíste eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Es un zombi pequeño! Debe estar por ahí, pero hay que tener cuidado porque corre muy rápido. ¡Ay! ¡Zombicito! ¡Zombicito! ¡No nos vayas a atacar! Mira, ¡una araña! ¡Ay, Dios mío! Son muchas cosas a la vez. ¡Ay! 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 ¡Hay que defenderse! ¡Hay que defenderse de la araña! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con mi hacha me defiendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale a la piñata! ¡Listo! ¡Y tenemos un progreso! ¡Ahora somos cazamonstruos! ¡Guau! Yo sabía que con mi ayuda te iba a ir muy bien, monosílabo. porque yo te ayudo mucho a guiarte, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Mira! ¡Se hizo de noche! ¿Se hizo de noche? ¿De noche tan rápido? ¡Ay! ¡Y estamos en una cueva! ¡Tenemos que regresar a la casa! ¡Ay, tenemos que regresar! ¡Ay, un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Mira, un creeper! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Nos vamos a defender como hemos hecho antes! ¡Ay, explotó! ¡Guau, listo! ¡Somos los superhéroes de Minecraft! ¡Somos los mejores! ¡Y ya aquí podemos dormir! Así podemos hacer cosas más rápido y amanecer con la fuerza que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer este día? ¿Qué estamos buscando? ¿Una cueva? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Un zombi nos va a atacar! ¡Se está quemando el zombi! ¡Porque ese día, verdad, se quema! ¡Ajá, ajá! ¡Pero igual ya desapareció! ¡Guau! ¡Ese debe ser el amigo del zombicito, verdad! ¡Mira, un creeper! ¡Ah! ¡Defiéndete, monito! ¡O mejor corre, corre! ¡Corre, sálvate! ¡Mira, son huesos de un esqueleto! ¡Los voy a tomar para luego con un arco hacer un arco y flecha! ¡Ay, sí! ¡Pero ahora creo que tienes que defenderte! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la piñata! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ya explotó! ¡Ya listo! ¡Listo! ¡Estoy cansado, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pero tenemos que seguir buscando una mina! ¡Vamos a las montañas nevadas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Eso es una cabra de montaña! ¿Hace algo? ¡Te puede dar una cornada en defensa propia! ¡Guau! ¡Estamos en la ciba! ¡De las montañas nevadas! ¡Hace mucho frío! ¡Y ahora estamos en otro biomat donde hay cerdos! ¡Que es comida! ¡Ay! ¡Qué bueno, monito! ¡Porque me está dando hambre! ¡Pero tenemos que conseguir hierro, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Pero solo hay cerdos y corderos! ¡Vamos a seguir! ¡Ay! ¡Estoy perdido, monito! ¡Estoy perdido! ¡No te preocupes, Nicola! ¡Creo saber dónde estamos! ¡Mira! ¡Ahí está la casa! ¡Ay! ¡Qué bueno, monito! ¡Creía que íbamos a dormir en el hielo! ¿Y seguimos buscando? ¡Guau! ¡Mira! ¡Un lago! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Caímos en el agua! ¡Guau! ¡Qué divertido, monito! ¡Ajá, ajá! ¡Siempre hay momentos para divertirse y comer en Minecraft! ¡Guau! ¡Pero seguimos buscando una mina! ¡Vamos a ver dónde hay una mina! ¡Mina, mina, 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 mina! ¡Mira! ¡Una mina! ¡Vamos a ver qué conseguimos! ¡Ay! ¡Quedamos troleados, monito! ¡No era una mina! ¡Seguimos buscando! ¡Mira, Nicola! ¡Lava! ¡Ay! ¿Para qué puede servir la lava? ¡La podemos usar luego para poder hacer un portal para el Nether! ¡Guau! ¡Este juego es muy divertido, monosílabo! ¡Pero, pero no podemos tomarla ahora! ¡No! ¡Porque no tenemos nada donde llevarla! ¡Necesitamos hierro! ¡Necesitamos una mina! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Está por aquí! ¡Estoy seguro! ¡Ay! ¡Yo no estoy muy seguro! ¡Yo no estoy muy seguro dónde está! ¡Me quiero ir para la casa! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ay! ¡Pero con cuidado que puede haber un monstruo en el camino! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está la casa! ¡Ahí está la casa! ¡Nos salvamos! ¡Ajá, ajá! ¡Ya estamos en la casa! ¡Pero creo que para el próximo capítulo es que vamos a hacer algo! ¡Porque ya ha pasado el tiempo! ¡Espérenos en el próximo capítulo! ¡Sí! ¡Donde haremos la armadura! ¡No olviden darle me gusta y suscribirse! ¡Ajá, ajá! ¡Saludos!